Después vamos a ir al gallinero a buscar el pollo como corresponde, un pollo que está absolutamente deshuesado y que lo vamos a rellenar. ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? Muy bien, Carita, muy bien. ¿Todo en orden? Bien, bien. Vamos a hacer un lindo relleno, ¿eh? Como para que le guste a todo el mundo. Fácil y práctico, por cierto. ¿Qué la pasa ahí hoy? Una de madera me la consigue. Y arrancamos, arrancamos, mirá, tenemos cebolla, todo cortadito, mediano. No es necesario que sea muy pequeñito, medianito, ¿eh? Medianito, gracias viejo. La cebolla blanca le sumamos puerro, puerro bien picadito, por cierto. Infaltable panceta ahumada. Vamos, Carita. Ahí, para que quede rico rico, ¿qué podés sustituir o acompañar con un jamón cocinito? Entonces vamos muy despacito para que esto se saltee y empiece a hablar un poquito de su gracia, de su sabor. Y para eso hay que colaborar incorporándole una excelente sal fina, de esta manera, a toda la preparación del relleno. Hasta ahora, pues, cucharada de aceite de oliva. ¿Qué es el papi? No, corazoncito. Hoy es 31 de diciembre y sería bueno que antes de que pasemos de año localices a tu padre. ¿Qué es ese? Ese es tu papi. Bencito. ¡Ay, ay, 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 ay! Apareció como un fantasma en el medio. ¿Viste? Le apareció un fantasma. ¡A labio, papi! Ese, ese, ese. ¡A labio, papi! Bueno, entonces, cebolla blanca o colorada, cortada, medianita, puerro, panceta ahumada y jamón, o panceta ahumada o jamón, el que vos quieras. Le vamos a poner unos tomatitos secos que siempre refrescan la situación, son dulzones, quedan muy lindos. En este caso los estamos poniendo algo picados e hidratados, tiernitos ahí. Y hasta ahora lo único que llevó de condimento fue una saltina. A esto que le sumamos, champiñones, si los tenés, si no los tenés, no se los pongas, pero quedan, por cierto, muy bien. Este es el salteado básico que va a ir a parar adentro del pollo que está hecho una bolsa. ¿Y cómo es que está hecho una bolsa? Bueno, se lo tenés que pedir al pollero amigo que te lo deshuece por completo. Toda la carcasa del pollo, yo ni siquiera lo agarro, porque fíjate, está todo blandito, está todo vaciado de sus huesos. Viene de yoga, ¿eh? Viene absolutamente relajado. Le falta la carcasa, le falta el hueso de las patas, absolutamente deshuesado. Y te queda literalmente una bolsa, si es que vos te munís de una aguja y un hilo para coser matambre. Y le cosés el agujero del cuello y te quedás acá con el gran agujero del pollo de la panza como para rellenarlo. Con respecto al relleno, que estábamos haciendo tiempo para que se termine de cocinar. Cebolla medianita, cebolla de verdeo, puerro, le pones panceta, le podés poner morroncitos, en este caso no. También le podés poner champiñones, que jamón, ¿por qué no? Todo lo que a vos te parezca, porque como siempre lo venimos diciendo, y no es el día de hoy justamente el último día del año para echarse atrás con las cosas que uno viene diciendo toda la vida. El pollo es absolutamente versátil, por lo tanto se va a adecuar el relleno que vos más se te antoje, el que tengas o el que puedas va a ir perfectamente. Esto es solamente una idea. Algo de vino, un chorrito así de vino, tinto. Y don Horacio, le anticipo, le auguro, muy feliz año don Horacio, que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Muchas gracias, don Horacio, esto es un capo, es uno de los últimos capos, capos que quedan, mi viejo. Entonces, el chorrito de vino blanco o vino tinto o sidra o champán, lo que vos quieras ponerle, así un toquecito alcohólico, se lo pone. Si no querés, no se lo pone. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Tiene pimienta? Vamos con pimienta. Ponle pimienta a la vida, acá ya. Pimientita negra, poniéndole pimientita, y teníamos ahí separado un poquito de ají molido, de tomillo, de romero, la hierba que vos quieras, la especia. Vos de repente querés llevarlo para el lado del curry que te gusta, ponele curry, si no un poco de ají molido, de orégano, de tomillo, de romero. Eso sabés muy bien en esta altura del partido también. Vos se lo ponés si querés y lo tenés y no te va. Ay, no, que mí, que este, no, que cocina con cosas raras. No le ponga nada. Haga lo natural, mi viejo. Desde el gusto. Por ejemplo, no me va a decir que no, un poco de espinaquita, ¿eh? Espinaca fresca, así, bien limpita. ¡Qué bueno! Y cortada con la mano, que enseguida toma contacto con el calor de esta preparación, que te parece que ya está hecho el relleno, y se va a superapachuchar la espinaca. Entonces ahora hay que rellenar al chuzo dicho pollito bolsa que tenemos acá preparado. Lógicamente y siempre conviene hacer el relleno, que viste, se hizo en tiempo real, en cuestión de cinco minutos lo tenés, lo retirás del fuego y lo dejas enfriar. De esa manera vas a poder percibir mejor la textura, el sabor, probarlo si le faltó sal, si te fuiste con él. ¿Cómo lo arreglo? Se me quedó muy salado. ¿Qué hago? Le pones otro ingrediente como para bajar la salazón. Se me ocurre, y sin pensar demasiado, zanahoria rallada cruda, si te fuiste de sal, para bajarlo. Algún tomate. En este caso lo probamos, quedó perfecto. Le vamos a agregar un poquito de queso, si querés vos así, de un queso mozzarella, lo de un queso de rallar, el asunto es que en el relleno también este pollo tenga los quesitos. Entonces esto es muy rico, Juanito es muy delicioso. Tenía una cucharita por acá. El relleno ya está preparado y frío, te recuerdo, clásico. El pollo está súper yoga, ¿eh? Está durmiendo la siesta el pollo. Eso con la amabilidad de tu pollero de confianza, le pedís y te lo deshuesa. Nosotros ya lo hemos hecho acá y te lo digo como para darte un dato, y para hacerla rápido, te metés en www.cocinerosargentinos.com y ahí vas a encontrar el cómo, si te animás, deshuesarlo en casa, para sacarle toda la carcasa, todo por completo. Acordate de pasarle uno o dos puntitos de sutura en la zona del Cogote, ¿eh? En la zona del Tongori, porque si no se te va a empiantar el relleno. Bueno, en el 2013, durante este año, vinieron a deshuesar. ¿Cómo se llamaba el muchacho que vino a deshuesar? ¿Sabe que no me acuerdo? Era un maestro, un maestro. ¿Alberto no? No me acuerdo. Juan no se acuerda. No me tiraste de fruta, Juan. No, 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 era un maestro, ¿eh? Darío. 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 Hermano, seguramente nos estás viendo. Disculpánosnos, a esta altura del partido, este... No nos acordamos del nombre, pero es un maestro. Lo vas a encontrar ahí, porque está la grabación en www.cocinerosargentinos.com Está confirmado, cara. Sí, Juanito, le pido, por favor, cuando evoque a alguien, acuérdese del nombre, para no ponernos en este brete, ¿vieron? Bueno, entonces... ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos han pasado? Muchos. Sí, sí. A todos ellos, besos grandes y muy buen feliz año. Sí, muy buen feliz año. Sí, señor. Bueno, el relleno entonces adentro, vos lo tenés que rellenar y tenés que ir llevándole el relleno hacia los rincones, ¿viste? Como para que se quede relleno y de manera homogénea, no que esté más relleno de un lado que del otro. Entonces, le vas poniendo el relleno y vas empujando como para que vaya, ¿viste? Como cuando subís al bondi, al fondo hay lugar, al fondo hay lugar, bueno, al fondo hay lugar, ahí lo vas llenando. Pero tampoco lo transformes esto en una pelota número 5, ¿eh? No. Claro, se puede cancelar, mirá. No se va a cancelar. No, 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 no. Se puede pasar algo, no, claro. Claro, sí, se va a cancelar, sí, claro. No, no se suspende por lluvia, nada. No, jugar al fútbol otra vez. Bueno, querido, lo vas rellenando, lo vas rellenando con paciencia, con salir, ahí, tranquilito, tranquilito. Una buena, papá. Y prácticamente le va a entrar todo, qué buen cálculo que hiciste, Darío, ¿eh? Muy buen cálculo. ¿Y tenés a mano el hilo? Dale, dale, costurilita. Veniste. ¿Vas a ir con la plía? ¿Sí? Sí, todo junto. ¿O te quedás acá con nosotros? No, no, no. ¿Podés ser? ¿Sí? Bueno, che. Me quedo, si quieres, me quedo. De corazón te deseo el mejor año, que es el que viene, ¿eh? El mejor año. Igualmente. Realmente un placer haber trabajado durante todo este año contigo. ¡Dante, Dani! Un placer y un agradecimiento y un orgullo de parte mía, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos! Y pongo en usted, y pongo en usted como es cara, cara, porque me dio la casualidad de tenerlo acá, a todos y cada uno de los asistentes de Cocinos Argentinos que se han deslomado este año. ¡Deslomado! Y que el año que viene se van a seguir deslomando, ¿sí? ¡Dale! ¡Pásame la cucharita! ¡Dale! ¡Dale un abrazo grande a Calabrese! ¡Dale un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Un beso! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Galana! ¡A Darío! ¡Nos vemos a todos! ¡Ahí le trae a Marcos! ¡Ahí está! ¡A Tuki, Tuki, Tuki! ¡A Roberto! ¡A Marina! ¡A Marina! ¡Que se acaba de incorporar al equipo hace no tanto! ¡Sí, sí, sí! Y cada uno de ellos... ¡Ahí la traería, Marisa! ¡Tuki, Tuki, Tuki! ¡Ahí está! ¡Ahí está Gladys! ¡A Robertito! ¡Que debe estar por ahí también! ¡A Luisa! ¡Bueno! ¡A Luisa! ¡A Luisa! ¡A Luisa! ¡La asistenta escuadra cubana! ¡Sí! ¡Le tocó a usted poner la jeta! ¡Debe ser porque es lindo y buen mozo y son rientas! ¡Y puede ser permanente! Bueno, ¿y cómo anda la costurerita que dio el buen paso? ¡Y va muy bien! Bueno, así como te decíamos de pasarle dos o tres puntos de sutura en el tongori, también lo tenés que hacer en la parte baja para que no se te piante el relleno. Recordá que el relleno hay que ponerlo bien distribuido, que las patas también están sin hueso, por lo tanto hay que ir metiéndole el relleno en todos los recovecos internos al susodicho pollo bolsa, tiene que quedar exactamente así, hinchadito. No tenés que ser un capo del crochet, ni del punto cruz, ni nada. Una pasada de fiolín, así nomás, como sutura de perro y listo, y listo. ¿Quién no coció en su antigua infancia los gajos de la pelota, ya que hablamos de la pulpo? De la pulpo, sí, como que no. Bueno, así como está, lo vamos a trasladar, lo vamos a pasar sobre una placa que está aceitadita. Hoy se dejan los zapatitos de los... No, faltan. La mañana, ¿no? Los zapatitos los tenés que poner. Eso es el 5, 5 de enero, para que el 6 llegan los reyes. Yo lo dejo igual. Yo le voy a regalar un calendario, un calendario. Bueno, escúcheme, le va a poner sal por afuera también, porque le hemos puesto sal adentro y en el condimento, bien así por afuera, una chorreadita de aceite de oliva, y esto lo tiene que poner a cocinar, lógicamente. Tenga en cuenta lo siguiente. Esto que se ve así ahora, que está relleno, pletórico, no tiene hueso. Por lo tanto, la cocción no va a ser quizás tan prolongada como un pollo al horno convencional, pero no se crea que mucho menos. Yo calculo unos 45, 50 minutos de un horno que esté a 170, 180 grados, sin necesidad de moverlo, de tocarlo y de nada. Así que vaya al horno, querido, 45, 50 minutos, 180 grados y sin más. Para el momento que lo saque, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compadre está moris. ¡Opa, opa! Una sugerencia para acompañarlo cuando lo saque del horno. Yo se lo recomiendo. Usted lo puede comer caliente, pero lo puede hacer ahora mismo y esta noche o mañana, al comerlo frío. Porque lo va a cortar como un fiambre, en lonjas, como está ahí presentado. Como adentro no tiene ningún tipo de hueso, lo único que tendría que hacer es separarle las alitas, cortarle las alitas y empezar a cortar de la cabeza hacia las patas como si fuera un fiambre. Sugerencia de salsa. Muy simple. Va a poner un poco de crema de leche en un cuenco a calentar, tranquilito, tranquilito, fuego suave y regulado. A esto le va a poner jugo de limón. ¡Ay no, por Dios que se me va a cortar la crema! No se corta nada, no se corta nada. ¡No se corta nada! No, se corta un cuerno, no se corta nada. No se corta nada. Se corta si usted la deja dos días y se hace ricota, pero así sola no pasa nada. Crema de leche, jugo de limón. Me pone la rayadura de la piel de limón y yo voy a buscar de sal y pimienta. Mirá que salsa facilita. Ahí tenés la receta correspondiente con la alternativa de ponerle una cápsula de azafrán como dice ahí. Si tenés, si querés y se te antoja. Y si no, no. Y listo. Básicamente, crema de leche, limón, ralladura del limón, sal y pimienta. Ahora, otra posibilidad, si tenés ganas de darle una vueltita de tuerca, es arrancar con una cebollita rallada. Nada más que eso, nada más que eso. No se corta ni nada. Muchas gracias, don Alberto Castillo. Y ahí usted ya tiene la cremita para acompañar, bien saborizada, con sal, con pimienta, con el limón, con su jugo y con su ralladura, para acompañar ese pollo. ¿Quiere que lo cortemos? ¿Le parece? Sí, sí, vamos a cortarlo, vamos a cortarlo. Ese que está preparadito, está tan lindo, me da una pena. Y bueno, pero igual, lo tenemos que hacer. Sí, le tenemos que sacar acá las alitas, se las vamos a cortar. Este caso sí le corta las alas, ¿no? Sí, en este solo caso, que por supuesto, siempre en la fiesta hay alguien que dice, ¿me das la alita? Bueno, acá la tenés reservadita, la alita. Ahí la tenés. Está bárbaro esto cocinado, ¿eh? Está rico, rico. Yo te lo voy a pasar, mi querido, a la tabla. No me lleve la decoración, por favor. Y vamos a empezar a cortarlo en finas lonjas. ¿Qué es lo que es eso? Mamá, mamá. ¿Cuántas cinco para las doce? Mamá, feliz año nuevo, querido. Una barbaridad. Che, de paso agradezco a Mangini, muchísimas gracias, Mangini, que siempre nos acompaña, nos atiende con los mejores productos de confitería y de panadería. El pan, el pan. El pan, el pan, el fabuloso, básico y espléndido pan. Bueno, lo vas cortando y lo vamos a presentar ahí en la bandeja que esta garnitura de decoración te la voy a usar para, ya que esta lo vamos poniendo. Cuando tenés una palita, una, ¿cómo se llama? Voy al jardín, cala. Una espatulita y lo vamos pasando. Este, y lo vamos poniendo. No, ¿qué trae, Juanito? Por favor. ¿Qué está trayendo? No, no, cariño. Es una espátula como para poder llevar esto y no romperlo en mil pedazos. Ponerlo ahí, ponerlo con la salsita esta, que si querés la haces de queso, en este caso es de limón y fíjate que no se corta nada.